Hola, mi nombre es Nivaldo Soria y estamos aquí hoy para darle resumen de venta para la primera mitad del año 2019 en el edificio 5600 Collings. Vamos a ver cómo estamos haciendo este año. De acuerdo a la gráfica, en la primera mitad del 2019 se vendieron un total de 12 unidades. Total de 12 unidades. Estas unidades tomaron un averaje de 206 días antes de entrar bajo contrato y se vendieron a un precio averaje de 277 dólares por pie cuadrado. 277 dólares por pie cuadrado, un averaje de 206 días antes de entrar bajo contrato y se vendieron un total de 12 unidades para la primera mitad del año. Mire esta gráfica y analice para que usted pueda sacar su propia opinión de cómo el mercado está haciendo en estos momentos en nuestro edificio 5600. Ahora, la próxima semana vamos a tomar esta tabla y la vamos a comparar con la primera mitad del año 2018 y la primera mitad del año 2017 para ver en realidad cómo es que está siendo el edificio. Muchas gracias por estar con nosotros. Recuerde, si tiene alguna pregunta nos puede dar una llamada al 305-219-8343. Estamos aquí para ayudarlo. Gracias y nos vemos la próxima semana.